Hola mi hija, hola, hola, bien, entonces, ¿cómo se está portando el niño? No, él llega tarde todo el día, como que la vida es nada, o sea, eso no se puede, también es cool, cuando no se puede, lo vamos a expulsar. No, él no llega tarde, no, él siempre, ¿verdad que sí, mi hijito, que tú siempre llegas? Oh, oh, sí, sí, soy un niño educado, ¿verdad que sí? Mira esa carita, ¿verdad que sí? De alguna habladora, señora. Yo, ah, no, porque mira, ella es mayor, respetame. Sí, respeto, por favor, gracias. Pero, pero, pero. No, 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 eso no se puede, ustedes no saben que ustedes tienen en su casa, pero ustedes no se llegan temprano, ningún día. Usted está, espérate, usted está diciendo que yo duco más a mis hijos. Sí, sí, lo estoy diciendo. ¿Y qué antes se cree? Una vez más tarde, Quintero, se va, todito, mi hijito también. Pero, ¿cuál es su problema, señora? Te voy a sacar de este colegio, ahí no. ¡Galleta! ¡Ay, miren, señora, miren! ¡No, no, 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 no! ¡No fue diez, no fue diez, no fue diez, miren! ¡Miren, miren! Ahí son los sabores. ¡No! ¡Mira! ¡Que no, vámonos! ¡No, comió el plástico, no, ya! ¡No, no, no! La vida tiene su complicación Y si te agita, lo haces peor. ¡No te preocupes! Be happy, don't worry, be happy Don't worry, be happy Oye, ¿te tocaste llevar el niño mañana? Claro que no. Pero yo lo llevé antes de ayer. Pero yo lo llevé antes de ayer. A mí qué me importa. A mí me importa menos. ¿Y quién lo va a llevar entonces? Yo no sé. ¿Se va ahí solo? Sí, que se lo vaya a pedir. ¿Y si lo trata? No sé. ¿No te importa? No. ¿A ti no te importa nada? A mí sí me importa él. Claro que no. Ah, pues ¿cómo te importa? Llévalo. No, llévalo tú. Tú dijiste que te importa, entonces llévalo si te importa. Vamos a ponerlo y ya entonces. Pues también. Pues ya. Pues ya. O cállate tú. ¿Por qué es lo que estás aquí? Eh. No, no, no. Usted no va por ningún lado. O sea, ¿está tarde? Pero, directora, yo me escuché tarde. Estudiando. Tarde, tarde, tarde. Pero, es que yo estaba viendo. No, no, no. Tú tienes dos X. Oye, te va a botar. Oye, tú vas a vender chicles por ahí, por aquí. No me importa. Mire. ¿Pero? Ábrame, ábrame. No, no, no se vaya. ¡Wey! Ya, che, pero ella me dejó afuera. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in me. Ay, ven acá. Ven acá, déjame aquí. ¿Qué es lo que ha contestado? Nada, tú sabes, María, que yo, yo llegué tarde porque mami no me quiso llevar y la profesora me cerró a mí como que yo no soy nada. Oigan, yo no pago, como que mami paga, yo pago en mis ahorros, en mis ceditos azules. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que yo no quiero. No, 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 mira, yo salí tarde, yo me tengo un pico. ¿Qué es esa cara que tú traes? Ven acá. Es que me echan un boche, porque yo llegué tarde, tú sabes, porque mi mamá ahí molestando y yo no llegué temprano. Bueno, mijo, si yo fuera tú llegara temprano porque yo no estoy en el colegio, veo lo que estoy haciendo yo. Así que nos vemos en el próximo. Tengo galletitas, galletitas de chocolate, vainilla, todos los sabores, a cinco pesos, baratísima, cómpramela por favor, por favor. No, pero yo debo estar loco. Son mami, son papi. Chachi, ¿tú estás temprano aquí? No se supone que tú tienes que estar en el colegio. Eh, no, porque yo llegué tarde, porque tú no me llevaste y la guagua me dejó. Esa no es más pesa. Pero es que... A mí no me importa. Es que no se pueda. Sí. Sí se puede así. Cállate tú. Sí. Pero, pero, eh. No, no, no me interesa, no te quiero escuchar. Vete a tu habitación. A tu habitación, rápido. Vete. A tu habitación, rápido. ¿No me interesa? ¡Obede! ¡Rápido! 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 ¿Te golpeé? ¡No! ¡No! ¡Selfie! Hashtag, chocé a un chico. Hashtag, me arruinaron el maquillaje. Hashtag, no me importa. ¡Comparti! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú estás bien? ¿Tú quieres que te ayude? ¿Tú te sientes bien? ¿Tú quieres que te lleve médico? ¡No! 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 ¡No, ábrame! ¡Ábrame! ¡Profesora! ¡Ábrame! ¡Vamos! ¡Yo no quiero meter galletitas! ¡Yo odio esto! ¡Yo quiero estudiar para la universidad! ¡OBEN! ¡Ey! ¿Qué te haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Tocamos la puesta! ¡Que yo quiero, yo no quiero vender chicle! ¡Yo quiero un niño y mi edad! ¡Pero hoy es sábado! ¡Tú me estás relajando! ¡Tocamos! ¡Tocamos! Tocamos la puesta y te m�� tan buena tinta. ¡Estís копio! ¡Spira al ver! ¡Sì también tenemos고